¡Hola niños! Espero que estén pasando un lindo día. El día de hoy vamos a ver con ustedes, cuarto primaria, un tema más. Y quiero que presten atención y que vayan tomando sus apuntes respectivos. Nuestro tema es signos de puntuación. Recuerden que los signos de puntuación los utilizamos mucho cuando escribimos y cuando leemos. Es necesario saber cuál es la función de los signos de puntuación. Para que podamos hacer la entonación respectiva en la lectura. Vamos a definir el tema de los signos de puntuación. Se utilizan en la lectura y escritura y nos ayudan en su comprensión, como les había dicho ya. Vamos a ver también que hay diferentes signos de puntuación que se utilizan en la lectura y escritura. Están los signos de interrogación, el punto, la coma, signos de exclamación, el punto y coma, los dos puntos y otros más. Hoy vamos a ver únicamente dos signos de puntuación. El primero es el punto. ¿Qué es el punto? Se utiliza para señalar pautas o pausas, se le llama también, largas o cortas. Así como el fin de una oración o un tema. Para eso nos sirve el punto. Para pausar, para hacer pequeñas pautas o pausas. Y cuando terminamos también nuestra lectura o nuestra escritura de un tema. Entonces, es el punto que estamos viendo. El punto puede aparecer en la lectura y escritura en tres momentos. El punto y seguido. El punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Cuando aparece el punto y seguido, no cambiamos de línea. Seguimos en la misma línea. Lo vamos a ver dentro de un momento cuando veamos algunos ejemplos. El punto y aparte señala el final de un párrafo. Cuando terminamos un párrafo, se utiliza el punto y aparte. Y el punto y final señala el final de un texto o un escrito. Cuando terminamos de leer o escribir. Ahí también pueden ustedes observar que está una nota. Después de punto y aparte, punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá siempre con la letra mayúscula. Esto es muy importante. Después del punto y seguido y punto y aparte. La primera letra de la palabra que vamos a iniciar a escribir se utiliza con mayúscula. Se escribe con mayúscula. Punto y seguido. Lo vamos a ver así por separado para que quede claro. Separa enunciados dentro de un mismo párrafo, como ya lo habíamos dicho. Después de él, se continúa escribiendo en la misma línea. Y en el caso de que esté al final del renglón, se continúe en el siguiente sin dejar margen o sangrar el texto. Ahí entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, después del punto y seguido, continuamos en la misma línea. Línea. No cambiamos de línea. Ahí se continúa. Tomando en cuenta, iniciar con mayúscula. Ahí no es necesario dejar una línea o dejar una sangría, que son algunos espacios que se dejan en la siguiente línea para indicar que es punto y aparte. En el punto y seguido, no se deja ni línea, no se deja tampoco sangría o tampoco se deja margen. Tenemos acá un ejemplo. Dice el ejemplo, salieron a dar un breve paseo. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece punto y seguido. La palabra que sigue ahí, que es la, se pueden dar cuenta que la L está con mayúscula. Dice, la mañana era muy espléndida. Ahí entonces, estamos utilizando el punto y seguido. Salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida. El punto y aparte. Separa dos párrafos distintos. Ahí está el ejemplo. Mañana habrá una fiesta en el colegio. Celebraremos su cumpleaños. Habrá música y baile. No olvides traer tu disfraz, globos y pitos. Ahí entonces se pueden dar cuenta que ahí hay dos párrafos. En esos dos párrafos, entonces, hay un punto entre esos dos párrafos, que es el punto y aparte. Y el punto y final. Ahí tenemos un ejemplo. Ya sabemos que con el punto y final vamos a dar por terminada nuestra lectura o nuestra escritura. Ahí dice, ¿qué día es hoy? Lunes. Mañana iré al campo. Fin. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos utilizando entonces el punto y final. Ahora vamos a ver en qué momento se utiliza la coma. La coma, entonces, es otro signo de puntuación. Es un signo gráfico de puntuación que indica una pausa breve en la lectura. Y una división entre las palabras o frases que componen una oración. La coma tiene mucha importancia porque puede cambiar el sentido de una frase. Es más, puede alterar totalmente su significado. Es la coma. ¿Para qué sirve la coma? ¿En qué momento la utilizamos? Aquí podemos ver algunos momentos en los cuales podemos utilizar la coma. Separa elementos de una oración o de una enumeración en una oración. Encierra aclaraciones. Indica la elipsis del verbo. Antes y después de expresiones como. Sin embargo, sin duda, no obstante. Ahí entonces podemos utilizar la coma. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de la coma. En pequeñas pausas, en un texto. Ahí entonces dice Carlos, Alberto, Luis y yo jugamos fútbol todos los días. Ahí se pueden dar cuenta que hay una enumeración, hay un grupo de niños en los cuales tenemos que utilizar la coma. Porque si no utilizamos la coma, no sabemos cuántos niños van a jugar. Sin embargo, ahí con el uso de la coma nos damos cuenta que son cuatro niños los que van a jugar. También en esta, en la otra oración, en la otra expresión, ahí dice, ¡ah! ¡Qué buena cena! Ahí también estamos separando la expresión para que tenga sentido. Vean acá también el otro ejemplo. Dice, vamos a comer niños. En la otra dice, vamos a comer. Niños. Y se pueden dar cuenta, en la parte de abajo dice, la coma salvavidas. No comemos niños, ¿verdad? Pero la expresión se da a entender así. En la primera dice, vamos a comer niños. O sea, indica como que alguien fuera a comer niños, a comerse a los niños. Sin embargo, en la otra, como estamos utilizando la coma, dice, vamos a comer, ahí se para. Está llamando mami, ¿verdad? Vamos a comer niños. O sea, está llamando a los niños para que vayan a comer. Tenemos otros ejemplos. Aquí es donde estamos separando también algunas expresiones. Aquí estamos aclarando. Dice, mi gato, Ruperto, tiene bigotes largos. Ahí entonces pueden darse cuenta que es sólo para aclarar cómo se llama el gato. Si quitáramos esa palabra, Ruperto, la oración sigue teniendo sentido. Mi gato tiene bigotes largos. Pero ahí la persona quiere aclarar cómo se llama su gato. Entonces, por eso está así la oración. La siguiente dice, mis zapatillas azules son muy bonitas. Ahí entonces también está haciendo la aclaración de cuáles son las zapatillas. Este ha sido entonces el tema por el día de hoy, niños. Y vamos a continuar con el tema de los signos de puntuación en una siguiente clase. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!